Esa familia de la cual también todos hablamos, aunque no tengamos nada que ver, yo ahora tengo alguna relación distinta, pero en aquel momento, cuando no había esa relación, yo seguía, como todos los argentinos, lo que hacían los hijos de Palito. Y también a Evangelina, porque son una familia que tiene enormes talentos, pero que además de los talentos hay mucho más atrás. El talento puede venir como algunos creemos en Dios y decimos que el talento viene de Dios. Algunos dirán que nada, que viene de otro lado, no importa, pero lo cierto es que todos tienen sus talentos.